Bienvenidas y bienvenidos. Soy tu profesora Pamela Corona Limón. Iniciemos nuestra sesión de matemáticas de segundo grado de secundaria. En esta sesión comenzaremos con el estudio del aprendizaje esperado, resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. Pongan mucha atención en la siguiente situación. Al revisar su libro de texto, Joshua leyó lo siguiente. Dada la siguiente ecuación, plantea un problema que se pueda resolver con ella. X más 2X es igual a 24. ¿Qué problema o situación plantearían ustedes? Analicemos cómo Joshua realizó la propuesta en su libro de texto de matemáticas de segundo de secundaria. Joshua tiene dos amigos que son hermanos, así que pensó en relacionar la edad de Ana y de su hermano David con la ecuación y la escribió de la siguiente manera. Ana tiene el doble de la edad de su hermano David y la suma de sus edades es igual a 24. ¿Cómo se puede conocer qué edad tiene Ana y su hermano David? ¿Consideran que es posible determinar la edad de Ana y la edad de David? ¿Cómo lo harían? Para resolver el problema antes, vamos a representar algebraicamente la situación que modeló Joshua. Primero, representamos con la literal X a la incógnita, que en este caso corresponde a la edad de David. Esta también nos será útil para calcular la edad de Ana, pues en el planteamiento se da una condición. La edad de Ana es el doble de la edad de David. Por lo tanto, en la tabla podemos ver cómo se pasa del lenguaje común al lenguaje algebraico para representar la situación. Lenguaje común, edad de David, lenguaje algebraico, X. Lenguaje común, la edad de Ana es el doble de la edad de David. Lenguaje algebraico, 2X. Entonces, al relacionar las condiciones de la situación, se verifica que se cumple con la ecuación lineal o de primer grado, X más 2X es igual a 24. X, que representa la edad de David, más 2X, que representa la edad de Ana, que es igual a 24, que es la suma de las edades. ¿Recuerdan cómo resolver este tipo de ecuaciones? ¿Cuál es la solución de la ecuación? ¿Cuánto vale X? Ya saben, la edad de Ana y de David. Para resolver la ecuación, es decir, para calcular el valor de X en la ecuación X más 2X igual a 24, primero reducimos términos semejantes en el primer miembro de la ecuación. De este modo, tenemos como resultado 3X igual a 24. Para calcular el valor de X, podemos interpretar esta ecuación de dos formas. Primera forma, plantearnos la pregunta, ¿qué número multiplicado por 3 da como resultado 24? El resultado es X igual a 8. Recordemos que X representa la edad de David y como Ana tiene el doble de la edad de David, Ana tiene 16 años. La segunda forma, es dividir ambos lados de la igualdad entre 3 y así obtenemos la solución de la ecuación X, que es igual a 8. Es probable que se estén preguntando, ¿por qué se dividen ambos lados de la igualdad entre 3? Como buscamos la reducción de términos, se dividen ambos lados de la ecuación entre 3, para despejar a X y tener un coeficiente de 1. La segunda forma para reducir términos semejantes se debe a la propiedad multiplicativa de la igualdad. Cuando la ecuación implica una multiplicación o una división, como en este caso, se busca conservar la igualdad, por lo que si un miembro de la ecuación se divide por un número, el otro miembro debe ser dividido por el mismo número. Para comprobar la solución de la ecuación y verificar que las edades de David y Ana son 8 y 16 respectivamente, sustituimos X por su valor numérico y resolvemos las operaciones. 8 más 2 por 8 igual a 8 más 16, que es igual a 24. Muy bien, ya sabemos que David tiene 8 años y que Ana tiene 16 años. Hemos resuelto el planteamiento diseñado por Joshua. Antes de continuar, recordemos a detalle algunos elementos que son necesarios para representar y resolver ecuaciones. Para eso, vamos a responder qué es un coeficiente. Después, recordaremos los elementos de una ecuación de primer grado. Vamos a las siguientes diapositivas para recuperar nuestros conocimientos al respecto. ¿Qué es un coeficiente? Es un factor multiplicativo que se encuentra generalmente a la izquierda de la literal, en este caso, la incógnita, y que representa una multiplicación. 5 veces la edad de una persona, 5X. El coeficiente de X es 5. 3 veces el precio de un chocolate, 3Y. El coeficiente de Y es 3. El área de un rectángulo de base, 3X y de altura, Z. Es decir, área igual a 3X, Z. El coeficiente de X es 3 y el de Z es 1. Elementos de una ecuación de primer grado. Una ecuación es una expresión algebraica que representa una igualdad, donde puede haber uno o más valores que se desconocen, a los que se les denomina incógnita. Generalmente, las incógnitas se representan con cualquier literal. Letra. Es una ecuación a la que la expresión que se encuentra a la izquierda de la igualdad se le llama primer miembro y a la que está a la derecha, segundo miembro. En la ecuación 3X más 5 igual a 18, el primer miembro es 3X más 5 y el segundo miembro es 18. La incógnita o valor desconocido es X. El coeficiente es 3 y la constante aditiva es 5. Muy bien, ahora que recordamos los elementos de una ecuación, resolvamos el siguiente reto. El reto es encontrar dos números cuya suma sea 37 y su diferencia sea 9. Analicemos los elementos de este reto. Tenemos dos valores por encontrar, refiriéndonos a los dos números que desconocemos. Tenemos dos igualdades, una que representa una suma y otra que representa una resta. Por lo tanto, al tener dos igualdades, tendremos dos ecuaciones, es decir, dos ecuaciones con dos incógnitas en cada ecuación. Al primer sumando se le restará el segundo sumando. Al representar algebraicamente la situación anterior, obtenemos las siguientes ecuaciones. Usaremos las literales X y Y para representar a las incógnitas. Primera condición. En lenguaje común, dos números cuya suma sea 37. En lenguaje algebraico, obtenemos la ecuación X más Y, 37. Segunda condición. En lenguaje común, la diferencia de los mismos números es 9. Y en lenguaje algebraico, obtenemos la segunda ecuación. X menos Y igual a 9. Al par de ecuaciones que representan la situación, se les conoce como sistemas de ecuaciones lineales 2x2. Hagamos algunos intentos. Hagamos un primer intento y busquemos números que cumplan con las condiciones dadas en el problema. Por ejemplo, 20 y 17. La suma de estos números es igual a 37. ¿Pueden ser 20 y 17 soluciones del sistema de ecuaciones? Efectivamente no, porque aunque la suma de 20 más 17 es igual a 37, no cumple la segunda condición. Es decir, la diferencia de estos números no es 9, porque 20 menos 17 es igual a 3. Probemos otros números cuya diferencia sea 9. Intentemos con 21 y 12. Con estos números cumplimos con la segunda condición, pero no pueden ser solución del sistema de ecuaciones, porque la suma es igual a 33. Ya vimos que estas dos parejas de números tampoco cumplen con las condiciones del problema. Ahora, probemos con los siguientes números. 23 y 14. Observamos que la suma de ellos es 23 más 14 es igual a 37. Y su diferencia es 23 menos 14 es igual a 9. Hemos llegado a la solución. Los números que cumplen con las dos condiciones del problema son 23 y 14. Muy bien, ambos valores hacen que las dos igualdades se cumplan. El procedimiento que utilizamos para encontrar los números que dan solución al problema propuesto es conocido como ensayo y refinamiento. Al ir probando distintas parejas de números hasta que encontramos los valores numéricos de las incógnitas que cumplen con las condiciones del problema y con ello llegar a la solución. Sin embargo, ¿piensan que hay otra forma de resolver problemas que impliquen dos ecuaciones con dos incógnitas en cada ecuación? Así es, en matemáticas hay diferentes maneras de resolver los procedimientos y en este caso otra manera es utilizar un registro tabular o tabla de datos. La representación de datos en una tabla es útil para organizarlos y sistematizarlos como se muestra. Colocamos los posibles valores del número X, así como los posibles valores del número Y, mismos que su suma sea 37 y su diferencia sea 9. La primera pareja de números es 36 y 1, suman 37, pero la diferencia no cumple con la condición dada. La segunda pareja de números 35 y 2, suman 37, pero la diferencia no cumple con la condición dada y así sucesivamente hasta que identificamos la pareja de números que cumple con las dos condiciones del problema, que son 23 y 14. Veamos otro problema. Intenten resolver conmigo el reto que les plantearé. Después podremos validarlo. Las compras en el mercado. La señora Angélica fue al mercado y compró dos kilogramos de tomate y un kilogramo de cebolla y pagó 55 pesos en total. En el mismo puesto, la señora Silvia compró un kilogramo de tomate y dos kilogramos de cebolla y pagó 50 pesos. ¿Cuál es el precio de un kilogramo de tomate? ¿Cuál es el precio de un kilogramo de cebolla? Para resolver este tipo de problemas es necesario conocer otro método, el cual estudiaremos durante las siguientes sesiones y se le llama sistema de ecuaciones simultáneas de 2x2, es decir, son dos ecuaciones y dos incógnitas. Veamos el planteamiento de un sistema de ecuaciones 2x2 que representa el problema propuesto para saber cuánto cuesta un kilogramo de tomate y un kilogramo de cebolla. Muy bien, vamos a establecer el sistema de ecuaciones lineales que representa el problema para validar su postura. Para ello, llamaremos x a la cantidad de tomate en kilogramos y y a la cantidad de cebolla. El costo por kilogramo de tomate se representa en lenguaje algebraico con una x, mientras que el costo por kilogramo de cebolla se representa con una y. La señora angélica pagó 55 pesos, ya que x representa el costo de un kilogramo de tomate. Entonces, x más x, que es igual a 2x, representa el costo de los dos kilogramos de tomate que la señora angélica compró. Además, la señora angélica compró un kilogramo de cebolla y su costo se representa con la literal y. Por lo tanto, el costo de los dos kilogramos de tomate, que es 2x, más el costo del kilogramo de cebolla, que es y, es igual a 55, que es lo que la señora angélica pagó. La señora silvia pagó 50 pesos. La literal x representa el costo de un kilogramo de tomate, que es la cantidad que compró la señora silvia. El costo del kilogramo de cebolla se representa con y. Y la señora silvia compró dos kilogramos, que es y, más y, o bien 2y. Por lo tanto, el costo del kilogramo de tomate, que es x, más el costo de los dos kilogramos de cebolla, que es 2y, es igual a 50, que es lo que la señora silvia pagó. Y es así como se determinan las dos ecuaciones que forman el sistema de ecuaciones lineales 2 por 2. Ahora que hemos determinado un sistema de ecuaciones lineales 2 por 2, debemos encontrar el valor de x y de y que satisfagan ambas igualdades en las ecuaciones. ¿Ustedes ya tienen las respuestas? Es así como representamos algebraicamente la situación. La ecuación 1, correspondiente a la compra de la señora angélica. La ecuación 2, correspondiente a la compra de la señora silvia. Vamos a usar una de las técnicas que hay para determinar los valores de las incógnitas en un sistema de ecuaciones 2 por 2. Esta técnica es conocida como ensayo y refinamiento. ¿Qué es lo que hacemos en esta técnica? Mediante la estimación numérica, asignamos números hasta que encontramos la respuesta correcta. En búsqueda de las soluciones del sistema de ecuaciones, x representa el costo del kilogramo de tomate, y representa el costo del kilogramo de cebolla. En la ecuación 1, debemos determinar un número x, que es su doble, 2x, más otro número, y, sumen 55. En la ecuación 2, el número x más el doble del número y, 2y, sumen 50. Intentemos con x igual a 15 y con y igual a 25. El doble de x más 25 sí suman 55, pero 15 más el doble de 25 suman 65, y no 50. Por lo tanto, x es igual a 15 y y igual a 25 no son soluciones del sistema de ecuaciones. Analicemos las ecuaciones y tratemos de aproximarnos. Para ello, asignamos diferentes valores a x y a y. Sustituimos a las incógnitas por los valores asignados, y comprobamos si se cumple la igualdad en ambas ecuaciones. Intentémoslo ahora con otros valores para x y y. ¿Qué valores encontraron para x y y? ¿Cuánto cuesta un kilogramo de cebolla? ¿Y cuánto un kilogramo de tomate? Verifiquemos juntos los valores de x y y, que representan el precio de un kilogramo de tomate y el de un kilogramo de cebolla. Intentemos con x igual a 20 y con y igual a 15. El doble de 20 más 15 sí suman 55, y 20 más el doble de 15 suman 50. Por lo tanto, x es igual a 20 y y es igual a 15. Sí son soluciones del sistema de ecuaciones. Es importante realizar la comprobación de los valores de las incógnitas en un sistema de ecuaciones lineales. ¿Por qué? ¿Para qué comprobar los valores de las incógnitas en un sistema de ecuaciones lineales 2x2? Comprobar las soluciones en un sistema de ecuaciones 2x2 es verificar que los valores encontrados para las incógnitas hacen que se cumpla la igualdad en ambas ecuaciones. Para ello, reemplazamos las incógnitas por sus valores numéricos en ambas ecuaciones y verificamos que se cumpla la igualdad. Ahora, podemos responder las preguntas. ¿Cuánto cuesta un kilogramo de cebolla y cuánto un kilogramo de tomate? Un kilogramo de tomate cuesta 20 pesos y un kilogramo de cebolla cuesta 15 pesos. Resolvamos un último problema. Recuerden tratar de resolver la situación por su cuenta antes de que yo les dé las respuestas. Una maestra les propuso a las y los estudiantes que plantearán un problema que se pudiera representar y resolver con el siguiente sistema de ecuaciones lineales 2x2. x más y igual a 47. x menos y igual a 3. ¿Qué contexto podrían utilizar ustedes para representar el sistema de ecuaciones? Escriban en su cuaderno un problema que se resuelva con el sistema de ecuaciones expuesto. ¿Cuáles son las soluciones del sistema de ecuaciones? ¿Pudieron establecer un contexto para representar el sistema de ecuaciones? ¿Lograron resolverlo? Veamos las propuestas que hicieron dos alumnos y cómo resolvieron el sistema de ecuaciones. En este caso, pasaremos del lenguaje algebraico al lenguaje común. En una tienda, tienen perfumes de dama y de caballero almacenados en una caja. En total, tienen 47 perfumes. El número de perfumes para dama rebasa el número de perfumes para caballero en tres piezas. ¿Cuántos perfumes hay de cada tipo? Si los perfumes de dama los representamos con la literal x y los de caballero con y, tenemos que... Hay 47 perfumes incluyendo los de dama y los de caballero. X menos y es igual a 3. Hay 3 perfumes de dama más que de caballero. Efraín, entre Isaac y Gabriel, tienen 47 carros de juguete de colección. Si Isaac tiene 3 carros más que Gabriel, ¿cuántos carros tiene cada uno? Si representamos con x a los carros de Isaac y con y a los carros de Gabriel, tenemos que... X más y es igual a 47. Entre Isaac y Gabriel, tienen 47 carros. X menos y es igual a 3. Isaac tiene 3 carros más que Gabriel. Muy bien, ya vimos que los planteamientos de Diana y de Efraín son correctos. Por lo tanto, representan al sistema de ecuaciones propuesto por su maestra. ¿Ustedes ya tienen listo su planteamiento? ¿Validaron que la relación sea correcta con las dos ecuaciones del sistema? Excelente si ya la tienen. Si aún no lo hacen, continúen modelando. Ahora, veamos cómo resolvió Diana el sistema de ecuaciones. Diana nos dice... Busco mediante el cálculo mental pareja de números que al sumarlos den 47 y que su diferencia sea 3. Primera opción, 22 y 19. Si restan 3, pero no suman 47, suman 41. Segunda opción, 23 y 20. Si restan 3, pero no suman 47, suman 43. Tercera opción, 25 y 22. Por lo tanto, en la tienda hay 25 perfumes de dama y 22 de caballero. Ya vieron cómo Diana, después de dos pruebas, encontró una solución en su tercera opción. Veamos cómo lo resolvió Efraín. Representó en una tabla parejas de números para X y para Y. Así obtengo las soluciones del sistema de ecuaciones. En la tabla, los carros de Isaac representados con la literal X y los carros de Gabriel representados con la literal Y. Y la suma de los carros de Isaac y de los carros de Gabriel, X más Y. ¿Qué hizo Efraín para resolver el sistema de ecuaciones? ¿Ya identificaron en la tabla las soluciones del sistema? Efectivamente, Isaac tiene 25 carros y Gabriel, 22. Muy bien, como pudimos ver, se utilizaron diferentes contextos y se obtuvieron las mismas soluciones del sistema de ecuaciones. X es igual a 25 y Y es igual a 22. Y, además, con el procedimiento de Efraín, vimos otra manera de resolver un sistema de ecuaciones lineales 2x2 con el apoyo de un registro tabular. También aprendimos a usar la técnica de ensayo y refinamiento. Pero imagínense que tienen que encontrar la suma de dos números que den 36,254 y la diferencia sea 29,256. Nos vemos en la necesidad de usar métodos de solución para un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Encontrar dos números cuya suma sea 36,254 y que su diferencia sea 29,256. Utilizaremos las literales X y Y para representar los valores desconocidos. Dos números cuya suma sea 36,254. X más Y igual a 36,254. Y su diferencia sea 29,256. X menos Y igual a 29,256. Como pueden ver, al representar algebraicamente la situación, establecimos dos ecuaciones con dos incógnitas en cada una. Como se mencionó antes, a este tipo de ecuaciones se les conoce como sistema de ecuaciones simultáneas de 2x2. Es decir, son dos ecuaciones y dos incógnitas y son de la forma... AX más BY igual a C, ecuación 1. Dx más EY igual a F, ecuación 2. Donde X y Y representan las incógnitas. Y A, B, D y E representan sus coeficientes, los cuales deben ser los valores que satisfacen ambas igualdades. En donde C y F son numerales en el lado derecho de la igualdad. Se usa una llave para identificar que ambas ecuaciones corresponden a un sistema 2x2. Ahora que ya sabemos qué es un sistema de ecuaciones lineales 2x2, ¿cómo podemos determinar los valores de X y de Y para que se cumplan ambas igualdades? Para ello, debemos tener muy claro que resolver un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas significa encontrar los valores de las incógnitas que permiten que se cumpla la igualdad de cada ecuación del sistema. Al resolver el sistema de ecuaciones lineales 2x2 anterior, las soluciones son X igual a 32,755 y Y igual a 3,499 porque la suma de 32,755 y 3,499 es 36,254 y su diferencia es 29,256 como podemos ver en la pantalla al comprobar las soluciones del sistema. No se pierdan la siguiente clase donde resolveremos más sistemas de ecuaciones utilizando diferentes métodos y podrán validar las soluciones anteriores. ¿Qué les pareció lo que aprendimos en esta clase? ¿Tienen dudas? ¿Reflexiones? ¿Anoten todo? Pues sus anotaciones son su guía de conocimientos. Seguramente notaron que poniendo en juego el cálculo mental y escrito desarrollan habilidades, así como en el pasado los seres humanos lo hacían y como nos lo compartió el autor Everardo Lara González en la lectura que hicimos al inicio de la clase. ¿Logrado identificar qué significa cada elemento de un sistema de ecuaciones 2x2? Es decir, el coeficiente, la incógnita y la igualdad y con esa información encontrar los valores que se desconocen? Pueden consultar su libro de texto de matemáticas de segundo grado para repasar lo referente a los sistemas de ecuaciones lineales 2x2 que hemos estudiado en la sesión. ¡Listo! ¡Terminamos! Recuerden que nadie puede ser ayudado si no quiere ser ayudado. Así que, ánimo, empeño y dedicación. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!